En Tuxtla Gutiérrez, la priostería Soque del Ermita del Señor del Cerrito, realizó su tradicional ensarta de Musá, previo a la celebración del Día de Muertos. El día de hoy estamos celebrando la ensarta de Musá, es una fiesta de la cohuina. Ahorita están acá los priostes, las priostas, socios, componentes del ermita, y están ensartando la flor de Musá, que es con lo que se venga a lanar el altar del Señor. En esta festividad se realiza la ofrenda tradicional conocida como somehito, en el que las ensartas de flores de Musá o flor de muerto envuelven una vara de madera. Este es diferente porque la flor va ensartada, la flor va en tiras, y se va enrollando en el somehito para que quede encalanado su altar del Señor. Y ya los priostes, el día primero de noviembre, venimos a renovar el someh del Señor. Musá es el nombre que las personas de la región le dan a esta flor utilizada en esta festividad. Estas tradiciones se preservan gracias a las personas que dedican su vida y tiempo al legado de los oques de Tuxtla. Pues preservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones de manera sana. No olvidar también las idas al panteón, que es costumbre de darle mantenimiento a las tumbas, pintarlas, engalanarlas también para estas fechas. Para el Ertachiapas, Eric Chandomí.